Muchas gracias por su asistencia a todos los medios, a todas las personas. Los senadores, nos acompaña el senador Mario Delgado. Muchas gracias. ¿Perdón? Marco Antonio Regil, conductor, amigo de los animales. La senadora Marta Tagle, principal impulsora de la iniciativa. Eugenio Derbez, actor, amigo de los animales. Meli Romero, senadora también, amiga de los animales. Zoe Robledo, defensor de todas las causas. Gracias. La consideración a los animales ha estado cambiando con el tiempo. Se van volviendo parte de nuestras familias, de la sociedad. Son compañeros del planeta. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que tenemos que protegerlos a ellos para protegernos a nosotros. Que si se acaban ellos, nos acabamos nosotros. En este sentido, México cuenta con 31 estados que tienen leyes para protegerlos. Pero esas leyes terminan siendo obsoletas. Letra muerta porque no son aplicables. No solucionan los problemas que sufren los animales y los que eso provoca la sociedad también. Según datos de la Secretaría de Salud, existen 22 millones de perros en el país. De esos, el 30% vive en la calle. Otro 40% son propiedad de la comunidad. Es decir, también viven en la calle. Son alrededor de 16 millones de perros en la calle. Esto provoca un cálculo de 696 toneladas de heces fecales cada día. Que acaban en el agua, en las calles, se secan, se pulverizan y las respiramos. Hay millones de perros que mueren en las calles, ya sea atropellados y también provocando accidentes de tránsito. Mueren de hambre, maltratados. Portan y sufren de enfermedades como rabia, toxoplasmosis, leptospirosis. Y muchas enfermedades que no solo sufren, muchas veces contagian. Esto representa inmensos gastos al sector salud. Gastos que pagamos todos nosotros por estas leyes que no son eficientes. En el caso de los gatos, no hay una cuantificación porque son animales más salvajes. Pero hay millones también. Son animales muy depredadores que terminan extinguiendo especies y son dejados como animales ferales. Toda esta sobrepoblación de animales genera maltrato, genera hambre y genera perjuicios para la sociedad. La solución para el gobierno desde hace décadas ha sido matar animales. Los capturan y los matan, pero esto ha probado numéricamente que no es la solución. Hoy hay más animales de los que había antes y estarlos matando no ha resultado solución. Todos esos animales callejeros no nacieron ahí. Fueron abandonados por alguien. Son problemas que parten del descuido, de la irresponsabilidad, de una tutela irresponsable. Para resolver este problema para animales y para sociedad necesitamos atacar la causa que proviene de esto, de la cría, de la venta y de la tutela irresponsable. México está listo para proteger a sus animales. Y necesita una ley a nivel nacional que ponga la base para solucionar todos estos problemas en todos los estados. Necesitamos cambiar toda esta estrategia y dejar de desperdiciar recursos y ocuparlos correctamente para ayudar a animales y a sociedad. Hoy existen cinco iniciativas en el Congreso para defender a los animales. Cuatro en el Senado, una más en diputados. Animal Heroes presentó una iniciativa firmada por los senadores aquí presentes para proteger a los animales, para buscar su bienestar, pero también para buscar el bienestar de la sociedad. Hoy nos acompañan, además de los senadores que presentaron esta iniciativa, Marco Antonio Regil y Eugenio Derbez. Eugenio Derbez y Marco Antonio Regil, voceros del movimiento que defiende los derechos de los animales, que busca un bienestar para ellos, pero también para la sociedad. Y estamos lanzando una campaña que se llama 10 por los animales, que pide 10 puntos específicos para poder ayudarlos y ayudar a la sociedad. 10 puntos que hagan una ley viable y otra vez que reporte beneficios para los animales y para la sociedad. Eugenio Derbez nos va a platicar los cinco primeros puntos, después Marco Antonio nos explica los siguientes días. ¿Qué tal? Buenos días. 10 puntos para incluir en la Ley General de Bienestar Animal. Punto número 1. Definición de conceptos de la Ley General de Bienestar Animal para su correcta aplicación. Para que una ley pueda aplicarse, debe tener conceptos claros de quienes tendrán la obligación de defender los derechos de los animales, qué animales en específico estará defendiendo la Ley General de Bienestar Animal, y bajo qué criterios para no tener dudas sobre a lo que se refiere. Debe buscar ser lo más específica e incluyente posible y evitar términos ambiguos. Ejemplo, decir que un animal debe tener suficiente agua, deja al criterio de cada quien cuánto es suficiente, o no definir quién se encarga de algo es no encargar a nadie. Punto número 2. Creación de una Procuraduría y un Consejo de Bienestar Animal. ¿Será necesario contar con una dependencia, o sea, una Procuraduría de Bienestar Animal, integrada por especialistas expertos en el tema, que se encarguen de hacer cumplir la ley, ejecutando las sanciones? Es decir, se necesita una Procuraduría que se encargue de hacer cumplir esta ley, y a la vez también de un Consejo compuesto por ciudadanos y profesionales interesados en el tema, que vigilen que funcione correctamente dicha Procuraduría. Punto número 3. Conversión de antirrábicos a centros de atención y rehabilitación animal. Como bien decía Antonio, el método de capturar y matar a millones de animales de compañía con el objetivo de terminar con su sobrepoblación no ha funcionado. Las cifras que tenemos hasta hoy indican que tenemos aún más animales en las calles. Este hecho deja claro que debemos cambiar la estrategia. Una estrategia que tenga como eje la esterilización y adopción, aunado a la regulación de cría y de venta. Es la única solución posible. Los centros de control animal, o sea, los famosos antirrábicos, deben convertirse en centros de atención y rehabilitación animal, cuyo objetivo sea atacar la causa del problema, que es la reproducción sin control, invirtiendo tiempo y presupuesto pagado por nosotros, además de educar e informar a la población sobre una cultura de respeto hacia los animales, y el cómo llevar también a cabo una tutoría responsable. Punto número 4. Registro Nacional de Animales de Compañía. No podemos solucionar un problema que no podemos medir. Por lo tanto, sin dimensionarlo, no es posible controlar ni aplicar los recursos necesarios para proteger a los animales. Considerando que el 70% de los animales de compañía no tienen un responsable humano, estas son cifras de la Secretaría de Salud, se deberá comenzar con un registro gratuito en el que las cartillas de vacunación sean emitidas por profesionales en este tema y por una sola dependencia, la zagarpa, y cuyos datos se concentren en una base única y oficial que permita medir la población y así, a partir de ello, definir políticas públicas para protegerlos y tener poblaciones sanas y sustentables. Punto número 5. Regular la compra-venta de animales de compañía y establecer obligaciones para una tutoría responsable. No tiene sentido tener un exceso de algo, en este caso de animales, y seguir produciendo esto sin control. Mucho menos cuando hablamos de vidas y seres que sienten. Y cuando para tratar de eliminar el exceso, se matan miles de animales al año. Si hoy tenemos casi 16 millones de perros en las calles y un número indefinido de gatos, debemos regular la cría y venta para solucionar los problemas de reproducción indiscriminada, abandono y tutela irresponsable, asegurando el cumplimiento de normas de bienestar, higiene e infraestructura y entregando a todos sus animales esterilizados y debidamente registrados e identificados. Se debe invertir en campañas de educación sobre la tutela responsable y promoción de la adopción de animales, creando políticas públicas con el objetivo de esterilizar a la mayoría de los animales, garantizando con esto que los criadores que cumplan con las regulaciones continúen su negocio y que el número de adopciones crezca. Marco. La número 6 sería Regulación de asociaciones civiles protectoras de animales y rescatistas independientes. Es muy importante establecer reglas para quienes rescatan y mantienen animales para rehabilitarlos y promover su adopción con el fin de evitar maltrato o fraude. Desgraciadamente sabemos que en todas partes se cuecen habas y hay gente que abre asociaciones literalmente para robar dinero y tratan pésimo a los animales. Ha habido escándalos mundiales sobre este tema, entonces hay que prevenir eso. Hay que otorgarles beneficios como cumplir con buenas prácticas tales como servicios veterinarios gratuitos o acceso a beneficios otorgados por el gobierno a través de los centros de atención y rehabilitación animal, que son los antirrábicos hoy, que como dijo Eugenio, hay que transformarlos. El punto número 7. Prohibición de la experimentación en animales como método educativo. Está científicamente comprobado. No es necesario lastimar y matar animales para enseñar algo que se pueda aprender bajo otros métodos que no implican el sufrimiento de los animales. Diversos métodos han probado ser más efectivos para la enseñanza que la vivisección, que es experimentar en un animal vivo, o la disección, que es experimentar en un animal que fue sacrificado para este fin. Además, los alumnos podrán rehusarse a efectuar cualquier otro tipo de experimentos en animales, fuera de lo que es la disección y la disección, pudiendo también denunciar ante la autoridad educativa correspondiente el incumplimiento de la ley, y la autoridad e institución educativa tendrán la obligación de revisar el caso particular y proponer alternativas con el objeto de que el alumno pueda obtener una calificación aprobatoria. Será necesario acercar a los alumnos a realizar prácticas profesionales en situaciones reales en las que se lleven a cabo procedimientos quirúrgicos supervisados por especialistas y expertos. Hay toda una línea que está comprobado a nivel mundial. El FBI lo ha dicho 20 mil veces. Hay una conexión directa entre la violencia de seres humanos a los animales. Si un ser humano aprende a ser violento y a torturar animales, se pierde la sensibilidad y es mucho más fácil pasar de ahí a torturar personas. El FBI, de hecho, en Estados Unidos está abriendo por primera vez en la historia una base de datos de todos los adolescentes o niños que han torturado animales, porque ahí está el potencial de los futuros delincuentes. Y como sabemos, el crimen organizado así entrena a los niños para ser delincuentes, practicando con animales, cortándoles dedos, cortándoles partes, para que después, cuando venga el secuestro, puedan hacerlo a las víctimas humanas, etc. Hay una conexión directa. Y por eso es muy importante esto, no solamente por el sufrimiento de los animales, sino por la paz en nuestro país entre seres humanos. El punto número ocho es prohibición del uso de animales en cualquier tipo de espectáculos. México ha demostrado rechazar espectáculos que explotan animales. Ejemplo de ello fue la prohibición de uno de los espectáculos más antiguos del país, Los Circos con Animales. La prohibición de este tipo de espectáculos tendrá como fin evitar el maltrato desde la captura, el transporte, el entrenamiento y el cautiverio al que son sometidos los animales, logrando con ello dotar de oportunidades a la industria del entretenimiento que beneficien a los humanos y protejan a los animales, como la generación de empleos y la producción de contenidos educativos o esparcimientos que fomenten la tolerancia y la inclusión. El punto nueve. Mejorar las condiciones de los animales explotados por la industria alimentaria. Siendo contrarios a todo tipo de explotación animal, pero sabiendo del arraigo cultural de su consumo y del poder de la industria alimentaria, en este punto se busca que por lo menos esos animales que son maltratados desde que nacen hasta que mueren, puedan mejorar sus condiciones de vida de manera viable, cambiando, por ejemplo, las jaulas de batería, que son espacios muy reducidos donde apenas pueden moverse y los animales viven hacinados, por las jaulas acondicionadas y libres de libre pastoreo. El corte de pico para las aves, por ejemplo, que es una de las cosas más crueles que le hacen a los animales, y la eliminación de las jaulas de gestación para las cerdas. Además, se propone etiquetar los productos derivados para que el consumidor conozca su origen, es decir, cómo fueron tratados los animales durante la producción del alimento. Y en este punto, a nivel internacional, cada vez hay más compañías que voluntariamente están dejando de usar estas jaulas de gestación, que son crueles donde la cerdita ni siquiera puede moverse, los cerditos están del otro. Si no han visto las fotografías, búsquenlo en internet, es de las cosas más crueles que existen, y muchas compañías internacionales, franquicias internacionales, están voluntariamente, gracias a la conciencia de los consumidores, dejando de usar estas prácticas. Entonces, sería una magnífica oportunidad de tenerlo por completo en México. La número 10, provisión del uso de animales como tracción urbana. La famosa tracción a sangre. La explotación de animales como medio de tracción es obsoleto, es cruel y es altamente contaminante para las ciudades, por lo que proponemos su reemplazo por unidades motorizadas, como se ha realizado en otros países, como Colombia, por ejemplo, y delegaciones de la Ciudad de México, jubilando a los animales y promoviendo su adopción en un tiempo razonable. Lo cual, por cierto, le permite a la persona que está transportando cosas, es hacer el doble o el triple de viajes en un vehículo motorizado que con un animal. Y es bueno para la ciudad, es bueno para los animales y le da más posibilidades de ser más productivos y ganar más dinero a las personas que se dedican y viven de esto. El punto es que hay una conexión muy grande entre el bienestar de los seres humanos y los animales. Esto no se trata solamente de los animales, sino de seres humanos y animales. Yo le comentaba a Eugenio que por ahí he escuchado a mi querido amigo Loret de Mola, que no quiere mucho a los perros callejeros y dice que no hay que darles de comer y que hacen daño. Pues él no quiere a los perros callejeros, yo los quiero, pero lo que sí estamos de acuerdo es que no los queremos en la calle. Tanto los que les molestan y no los quieren, como los que los amamos y los queremos proteger, no queremos que estén en la calle. Y es tiempo de ponerle una solución a esto. Gracias. Ahora la senadora Marta Tagle, por favor. Bueno, Antonio, yo quiero agradecerles por supuesto a los senadores que hoy se han sumado a esta iniciativa que ya fue presentada en el Pleno. Por supuesto, quiero agradecer de manera muy especial a Animal Heroes, que hoy trae a dos de sus principales voceros, porque esta iniciativa viene de ellos. Y quiero agradecerles a ellos porque de entrada quiero reconocerle la gran persistencia que tienen para poder lograr una iniciativa de esta naturaleza. Son un grupo organizado de personas que realmente creen en la causa, que trabajan por ella de manera cotidiana y desinteresada. Su único interés en realidad es trabajar por el bienestar de los animales y han dado muestras muy diferentes de ellos en diferentes partes del país. Y nos vinieron a buscar con esta iniciativa y por supuesto que le hemos dado causa y por eso quiero agradecerles y reconocerles esta mañana su presencia acá. Y sobre todo, pues traer a dos embajadores de lujo, porque yo estoy segura que después de la presencia de ellos, no solamente una iniciativa de esta naturaleza puede avanzar, sino que además dentro de muy poco estemos concretando esta Ley General de Bienestar Animal que está haciendo falta. O sea, la presencia de estas personas acá el día de hoy es para decirles que sí, que ya hay iniciativas, que tenemos propuestas legislativas, que hay diferentes incluso concepciones con respecto al tema. Y por lo tanto, en la comisión correspondiente no podemos dar más tiempo y poner dentro de las prioridades, de todas las prioridades que hay en el Senado, una más que es el bienestar animal. Quiero decirles que el día de hoy se ha materializado uno de los puntos necesarios en la agenda ciudadana en la que estoy convencida. La participación activa y el acompañamiento permanente con organizaciones civiles y sociales de diferentes intereses y sectores de la sociedad. Esta es una muestra y estoy segura que vamos a contar con el acompañamiento permanente de Animaljeros para dar seguimiento, o sea, que esta iniciativa avance y prospere. La iniciativa que presentamos hoy a la ciudadanía forma parte de la articulación entre los ciudadanos interesados en rescatar y levantar la voz por los sectores que en nuestra sociedad se encuentran en franca vulnerabilidad y el espacio abierto para el intercambio de propuestas. Y ese grupo vulnerable del que estamos hablando el día de hoy son los animales no humanos. Debemos recordar que también los seres humanos somos animales y que hemos sido incluso los animales más depredadores del planeta Tierra y que en esa depredación que hemos cometido contra diferentes recursos naturales en este planeta también hemos afectado a otros seres vivos como son los animales y hoy nos corresponde hacernos cargo de ello. Dicha iniciativa que presentamos lleva por título Ley General de Bienestar Animal cuyo objetivo es integrar al marco jurídico nacional una ley que cambie el paradigma de protección animal al de tutela responsable que es muy importante, de una visión asistencialista, protectora a tutelar a los animales como sujetos de derecho. Un trato respetuoso, digno y libre de cualquier maltrato o sufrimiento independientemente de la especie u objetivo que satisfaga el animal. Consta de 77 artículos divididos en 6 títulos que generan un marco básico para el bienestar y protección animal. Sin duda, esta iniciativa retoma los 10 puntos que ya se han presentado acá solamente haré hincapié en algunos de ellos. La asignación de atribuciones a la Federación, Estados y Municipios por eso es una ley general, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, entre las cuales se encuentran la Secretaría de Gobernación, Salud, Zagarpa, Semarnat, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura porque también buscamos un cambio de conciencia y educativo. La definición de maltrato y crueldad, así como de las modalidades más frecuentes de acuerdo a la especie. Creación de una Procuraduría Especializada en Protección Animal, la transformación de los centros antirrábicos por centros de atención y protección animal que contarán con atención especializada, técnica y profesional que serán la primera instancia para los animales que se encuentran en situación de abandono. La operación de estos centros quedaría a cargo de la Secretaría de Salud. La emisión de una cartilla de salud animal que contará con los datos básicos del animal, así como de su responsable o tutor. La regulación de asociaciones civiles protectoras de animales e independientes que deberán contar con las instalaciones personal y registro correspondiente. Y esto nos parece fundamental. Las organizaciones que tengan un trabajo serio y un compromiso con este tema, sin duda avalarán el estar en un registro para precisamente dar seguimiento a sus actividades. La elaboración de un registro de animales de compañía a través de la cartilla de salud animal que proveerá de datos fehacientes sobre la cantidad y situación de los animales de compañía en el país. Este será el primer banco de datos para dar solución a la problemática del maltrato y hacinamiento. Estos son algunos de los puntos más importantes que contienen la iniciativa que hemos presentado y que, como les he dicho, se está poniendo a discusión en la comisión correspondiente junto con otras iniciativas que se han presentado. Me parece importante que en el proceso de discusión y análisis que debe de llevar esta iniciativa, es muy importante incorporar a organizaciones de la sociedad civil como Animal Heroes, que ha estado trabajando de manera muy decidida y que tiene la experiencia para abordar estos temas. Esperamos que dentro de muy poco esta conferencia de prensa sea para decirles que contamos con una ley general de bienestar animal. Muchas gracias. Gracias. Importante decir, la sociedad civil estamos representando a muchas organizaciones. Comenzamos nosotros con el esfuerzo, pero se han sumado organizaciones de todo el país y organizaciones internacionales este esfuerzo. Y lo que buscamos es que los animales sean protegidos y vamos a trabajar, como dijo la senadora, de la mano de las comisiones para que se cumpla con estos 10 puntos en diputados y en senadores, en comisiones y en pleno. México está listo para ser un país de vanguardia, para tener una ley que dé ejemplo a todo el mundo de cómo se trata a los animales y cómo el respeto a los animales termina beneficiando a la sociedad. Hay una frase que dice Paul Farmer, un antropólogo humano que defiende los derechos humanos, un antropólogo, perdón, humanitario. La idea de que algunas vidas importan más que otras es la raíz de todo lo que está mal en el mundo. Lo que estamos proponiendo aquí es incluir en estas vidas y en esta... dejar la discriminación a los animales también, para protegerlos y empezar a proteger a todos aquellos vulnerables, a las mujeres, a los homosexuales, a todos aquellos que se están vulnerando. Esta es la idea de esta ley, proteger a todos. Sin ningún orden de importancia, más bien por orden de lugar, el senador Mario Delgado, que también tiene una iniciativa y que suscribe esta, siempre interesado por los animales, también nos comparte unas palabras. Muchas gracias, Antonio. Agradecido por la invitación. Saluda a todos los invitados, a la senadora Marta Tagli, gracias por la invitación. Marco Eugenio, bienvenidos al Senado de la República. Les voy a contar una infidencia, pero estamos acordándonos con Marco hace como cuatro o cinco años. Tuvimos un evento justo de temas de protección animal. Y Marco contó esta historia de la relación que existe entre los patrones de violencia de los niños y lo que después desarrollan más adelante. De que este no es un tema, parecería nada más de los animales, es un tema nuestro. Y en un país sumido en la violencia, una de las cosas más importantes que podemos hacer para combatirla es rescatar el valor de la vida en todas sus manifestaciones. Y esta relación que él hizo aquella vez, a mí me llamó mucho la atención y hizo que yo tuviera la experiencia en mi casa, o mi familia, de la adopción de animales. Y creo que una de las grandes enseñanzas que se le puede dar a los niños es justamente adoptar un perro, bueno ya llevamos tres perros y tres gatos, a mis hijos les gustó demasiado, creo. Pero la enseñanza que tienen ellos del respeto a la vida, pues no tiene precio. Y eso es algo que deberíamos replicar al país porque nos va blindando contra la violencia. A mí me da mucha indignación y preocupación ver todo el tema del bullying, que finalmente es el reflejo de toda la violencia que vivimos, es como se manifiesta en los niños. Y algo que podemos hacer es enseñarles el valor de la vida. Y la vida empieza respetando a los animales. Entonces, esta ley va mucho más allá, como lo dijo muy bien Marco, es darle voz a quienes no tienen voz y que nos hagamos responsables. Entonces, en este nivel en el que estamos como humanidad, en esta evolución que hemos tenido, creo que debemos ya dar un paso siguiente en este nivel de conciencia para que respetemos la vida en todas sus manifestaciones. Por eso es tan importante esta iniciativa. Me da mucho gusto que sigan los esfuerzos por parte de la sociedad civil. Es uno de los grupos más organizados del tema de la protección animal. Y eso también nos dice mucho de nuestro México. Nos dice mucho de que no estamos de acuerdo con el México violento. Qué bueno que se siga trabajando. Qué bueno que tenemos esta iniciativa. Lo único que me resta decir es que, pues tenemos que impulsar ya aquí en el Senado que dictaminemos. Porque ya hay muchas propuestas en la mesa. Hay varias propuestas en la mesa. Decían aquí que hay cuatro aquí en el Senado. También en Cámara de Diputados. Y lo que nos toca es que hagamos presión dentro de nuestros grupos parlamentarios para que ya se ponga en la agenda prioritaria. Para que no se deje como un tema ahí que de vez en cuando revive y que no se le atiende, no se le da la importancia. Hay que darle el peso, la relevancia, el impacto que puede tener en esta sociedad. Y es lo que nos toca, que hagamos esta presión para ya dictaminar. Para que, como dice la Senadora Tagle, pues pronto tengamos aquí una nueva reunión para celebrar que este país empiece a cambiar poco a poco en la concepción de la violencia que tenemos y de respeto a la vida. Así que celebro esta iniciativa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A mis compañeras senadoras, al senador Mario Delgado, a Antonio, a Marco Antonio, a Eugenio. Bueno, fíjense que desde hace unos días que nos contactaron en la oficina para revisar esta ley, empezamos a hacer un monitoreo de algunas cuestiones vinculadas justamente con el maltrato animal. Y ayer justamente encontré una muy buena noticia, que un hombre fue capturado por los delitos de violencia y maltrato animal, degolló a un gallo y a un pájaro, violó la ley, su madre lo denunció y hoy está detenido y podría pasar tres años en prisión. Es el segundo, la segunda persona en el país y el primero en la ciudad luego de promulgarse la ley contra el maltrato animal. Es la buena noticia. La mala es que esto es en Cali, esa es la ciudad, en Colombia ese es el país. Entonces, nos damos cuenta cómo, frente a esto y en contraste, las noticias en México son los 135 cocodrilos que murieron en Quintana Roo a partir de un traslado aplastados con unas fotos verdaderamente impactantes que si alguien no se conmueve, alguien no despierta algo en sí mismo al ver las fotos de estos extraordinarias seres como estos cocodrilos, verdaderamente debe de preguntarse si algo no está mal, no solamente en sus responsabilidades de ciudadanos, sino incluso en su corazón. Tenemos la noticia de junio del año pasado, donde a partir de un video se denuncia el maltrato animal en la principal tienda que vende mascotas en nuestro país, que se llama Mascota. Un video donde un empleado de esa empresa maltrata a diferentes animales, perros, hurones, algunos otros roedores, y lo hace por simple diversión. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y en ese sentido, y siguiendo el desorden que puso mi compañero Mario Delgado, yo también quiero hacerles una infidencia. Hace ya muchos años, como 15 años, yo tenía un perro, se escapó de la casa de mis padres en Coyoacán y tuve la experiencia de ir a un antirrábico, una experiencia que los invito a todos que la hagan. Y los invito con afecto, pero después de que la hagan, seguramente van a pensar que lo hice con mala intención, porque no hay nada más triste, o de las cosas más tristes que voy a experimentar, es visitar un antirrábico, ver el estado en el que están ahí conviviendo animales, además, conviviendo perros con gatos, con ratas que inundan ese lugar, algunos con rabia azotándose contra las jaulas, otros desnutridos, otros a punto de morir, porque hemos regulado muy mal todo el tema de la protección a los animales. Creo, y siempre que se tocan estos temas en los congresos, se abre un debate de juristas, y el debate siempre es ¿deben de tener o no derechos los animales? Y es un debate que nos puede tomar décadas discutirlo y llegar a una conclusión. Lo que sí estoy convencido yo, es que si los animales tienen o no derechos, los, como dice la senadora Taglia, los animales humanos, sí tenemos obligaciones. Y la principal obligación es protegerlos, garantizar, como dice esta propia ley, el bienestar animal. En ese sentido, yo me he sumado a ella, porque además atiende algo que a nuestro país le está doliendo y lo tiene en la condición en la que está, y tiene que ver con la impunidad. Podemos tener una Procuraduría Ambiental, podemos tener incluso, como se plantea en la ley, una Procuraduría de Protección al Bienestar Animal, podemos tener sanciones, buenas leyes, pero si no se cumplen, nada de esto habrá servido. Y aquí pasa otra vez por uno de los grandes dilemas que tiene nuestro país. Por supuesto que es tener derechos y defenderlos, pero también asumir que tenemos obligaciones. Esta ley a mí me gusta porque no es una ley de relumbrón, está hecha por especialistas, gente que dedica su vida a esto, pero además atiende el grueso de la población. Por supuesto que es importante el tema de los espectáculos, por supuesto que es importante el asunto en las escuelas, pero lo más importante es la obligación de cualquier familia mexicana, o de cualquier persona en nuestro país que decide tomar en sus manos la responsabilidad de otra vida, sea un pez, sea un hámster, un animal, un caballo o un perro. Y en ese sentido que sepan que eso conlleva obligaciones, que no solamente en el país hay derechos de los que se pueden disfrutar, sino que hay obligaciones que se deben de atender. Me encanta la idea de que haya un registro, me encanta la idea de que haya obligaciones de tutoría, me encanta la idea que se ponga el dedo en el renglón en un tema que tiene que ver con el municipio, que es el manejo de los rastros públicos. Tenemos municipios en nuestro país, en este diseño mal entendido del municipalismo, de dos millones de personas y municipios de menos de dos mil quinientas personas. Y ambos tienen las mismas facultades respecto a los rastros públicos. Y los niveles y las calidades de los rastros públicos, obviamente no son los mismos aquí en el Distrito Federal, a pesar de que no tienen muchos de ellos, no cumplen con normas mínimas, pero no van a ser los mismos que los que se tienen en un estado como el mío, como Chiapas, en donde la crueldad animal, vaya, es un tema que simplemente no pasa por la mente de las autoridades locales, municipales o del gobierno del Estado, del Partido Verde, por cierto. Y no es nada, no es ningún... Usted es del PRI. Entonces, disculpen, cortenle ahí, por favor. Hay que salir el superportero para que nos corrija la plana. Bueno, en fin, simplemente decirles que mis razones para sumarme a esta iniciativa, enhorabuena, y ojalá de verdad el hecho de que hayamos aquí cuatro representantes, cuatro senadores de diferentes partidos políticos, sea señal de que haremos todo lo posible porque sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, enhorabuena, buen día. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero también agradecer la oportunidad de estar en esta mesa, estar conociendo y promoviendo también un tema que es fundamental para todos los mexicanos y para todos los ciudadanos. Se ha dicho mucho, se ha descrito la ley, y yo, sin el afán de ser reiterativa, solamente quiero señalar tres puntos. Primero, es muy importante lo que está sucediendo el día de hoy. Esto es muestra de que la sociedad civil, pero la sociedad civil organizada, sí puede incidir en las políticas públicas de nuestro país. Si pueden llegar al Senado, pueden hacer propuestas que son serias y que se toman en cuenta y que se legisla en función de estas propuestas. Es fundamental que podamos informar a toda la población que su opinión cuenta, que alzar la voz sí vale la pena y que tan es así, sobre todo cuando se hace de manera organizada, que el día de hoy ya estamos no solamente platicando, sino analizando y ya está inscrita la iniciativa en el Senado. En segundo lugar, me parece que esta es una propuesta también integral y transversal, y eso es muy valioso. Es una propuesta que no solamente viene a aportar ideas nuevas, sino que después de un análisis profundo y con la aportación, claro, de expertos, está proponiendo cómo abordar el tema de la protección a los animales, del cuidado de los animales y de su bienestar de manera integral. Y eso significa que nos involucremos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, seguramente también en algunas vertientes, y además los tres órdenes de gobierno, el nivel federal, estatal y los municipales. Involucra la participación de diferentes dependencias, cada quien con una responsabilidad precisa propuesta ya en esta iniciativa, seguramente en el Senado, en las comisiones, podremos enriquecer esta y las demás iniciativas que están aquí para llegar a un consenso, a un acuerdo, que permita, vaya, que se brinde una oportunidad de vida digna a los animales. Y me parece que, esa es mi tercera reflexión, me parece que si buscamos siempre en el Senado, quienes tenemos una oportunidad o una responsabilidad pública, estamos buscando cómo propiciar condiciones de equidad para todos los ciudadanos, bueno, ¿por qué no pensar en estos seres que también son vivos y que también merecen una oportunidad de vida digna? Los animales son héroes cuando nos ayudan a rescatar a seres humanos en tragedias o ante contingencias naturales. Los animales son compañía para las personas que tienen una discapacidad, son además quienes nos ayudan con las terapias para los niños y para los jóvenes que tienen una condición particular. Son, bueno, nuestra familia, todos decimos que son parte de la familia quienes tenemos una mascota en casa. Y son estos algunos ejemplos de animales que tienen buenas oportunidades en la vida, pero seguramente son los menos también. Entonces, hay que pensar no solamente en el animalito o en la mascota que está en mi casa, sino en todos los millones de animales que están allá afuera en la calle, que no tienen quien cuide de ellos, quien vele por ellos, y que si se les diera una oportunidad, como lo pensamos para los seres humanos, seguramente también nos ayudarían a salvar vidas, a prevenir la violencia, a generar un entorno de paz que tanto estamos buscando también y que estamos promoviendo en nuestro país y por el cual somos capaces de legislar. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Marco Antonio, gracias también a Eugenio que están aquí, a mis compañeras, compañeros senadores. Gracias, por supuesto, Antonio, por permitirnos compartir y trabajar en equipo con este tema que es fundamental. Yo estoy segura que mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en que este es un tema que hay que abordar y que hay que aprobar pronto. Seguramente tendremos que ponernos de acuerdo en los detalles, pero de manera general el cuidado y el bienestar animal es un tema que nos importa a los legisladores. Muchas gracias. Gracias. Vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Solo decir al final que la sociedad es quien está pidiendo esto. Hoy está en manos de los legisladores, de todas las comisiones y del Pleno en algún momento decidir esto y la sociedad está pidiendo estos 10 puntos. La sociedad organizada va a pedir 10 por los animales. Y esto es lo que vamos a hacer todos juntos como equipo. Invitamos a la sociedad a sumarse. La primera pregunta es de Eugenio Saldina de Televisión Mexicana. Muchísimas gracias, senadores, señoras senadoras, a las figuras que desde luego nos acompañan. ¿Qué tipo de sanciones se están previendo en esta iniciativa de ley general? Hace unos momentos el senador Zoé Robledo hablaba de esta tienda de mascotas a las que, bueno, se le puso al parecer una sanción ínfima. Siguen vendiendo. Lo que se supo fue lo de estos pequeños animalitos que fueron maltratados, pero ¿qué hay de lo que no se sabe? ¿Qué sanciones que se espera que sean ejemplares se prevén en esta ley general de bienestar animal? Las sanciones en esta ley solo pueden ser administrativas. Las sanciones penales tienen que ir en códigos penales y tienen que ser a nivel estatal. Se están haciendo las penas más fuertes que se pueden administrativamente. Y en cuestión de tiendas como mascota es una regulación a la ley general de vida silvestre, no esta ley, que es la que tiene que regular cómo se venden estas especies silvestres. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tome tu medio, por favor. Hola, el de México. Dos preguntas. Con respecto a la anterior legislatura, que se presentó una iniciativa similar, había dos preocupaciones por la ciudadanía, principalmente. El registro de animales, que se han quedado un paso adelante para dar un pago de impuestos a la comida, a todos los que incluye. Entonces, ¿esto tiene alguna protección? ¿Esta ley tiene una protección o un apartado que diga que no va a pasar esto? Eso lo digo porque es una preocupación de la ciudadanía. La siguiente pregunta es, ¿qué tan...? Bueno, los senadores dicen que le van a dar prioridad a esta ley. ¿Qué tanto no va a afectar en la agenda? ¿Qué tan rápido tiene que ser que no venga con una agenda política? Y porque me da mucho gusto que vea cuatro representantes de partidos políticos diferentes, distintos, pero ¿hay una agenda política, una agenda que se tiene que seguir? ¿Qué tanta prioridad le van a dar a esta ley, a esta iniciativa, para que se ponga en práctica lo más rápido posible? Si quieres, para la segunda parte me gustaría hacer un comentario. Yo con respecto a la primera, la idea del registro es precisamente que las personas nos hagamos responsables por los animales de compañía que tenemos generalmente en nuestra casa. Y desafortunadamente el tema de los impuestos pues ya está. Estamos pagando impuestos, por ejemplo, por la comida de animales y de mascotas, y que sin encambio no recibimos ningún tipo de beneficio fiscal por estar pagando ese tipo de alimento. Entre otras cosas, por ejemplo, debería haber hospitales veterinarios públicos para poder atender a las mascotas que se tienen. Entonces, no busca que es un registro de esa naturaleza tener una carga impositiva fiscal para quienes tienen un animal en su casa, simple y sencillamente que las personas también nos hagamos responsables de los animales que tenemos en casa. Y eso implica pues poder hacernos cargo totalmente de su salud, alimentación y bienestar. Y bueno, y con respecto al segundo tema que seguramente varios de mis compañeros compartirán, me parece muy importante que la pluralidad de esta mesa lo que busca es precisamente que una iniciativa de esta naturaleza prospere. Porque de otra manera, simple y sencillamente puede tener un fin político, ¿no? A tomar el tema para hacer propaganda con él. Lo que buscamos es la causa del bienestar animal. Y por eso estamos un grupo plural de senadores apoyando una iniciativa en esta naturaleza porque queremos que prospere, que se legisle y que pronto podamos contar con esta ley. Sí, solo para secundar a la senadora Marta Tagle y en la misma idea de que esta ley, más allá como mencionamos hace rato, tuviera un efecto mediático nada más, el asunto hay que visibilizarlo pero no aprovecharse de él políticamente, sino hacer nuestro trabajo para que el dictamen, las comisiones, primero lo discutan, la iniciativa completo de dictamen, y después el pleno pueda votar. Ahora, yo sí creo que este es un ejemplo de cómo la política está modificándose en nuestro país. Ya no es una línea recta en la cual un grupo de senadores o un senador genera, diseña una pieza legislativa y esta empieza su proceso. Aquí hay organizaciones de la sociedad civil que fueron quienes ejercieron, como bien decía Meli, su derecho a legislar de alguna manera. Si bien no es una iniciativa ciudadana en términos del proceso de ese mecanismo, lo es en su origen y en su propio diseño. ¿Cuál es la siguiente parte importante? Que veamos y revisemos cuáles van a ser los incentivos de los grupos parlamentarios para apoyar esta ley. Y esa parte es fundamental. ¿Cuándo algo se convierte en prioritario? Cuando le interesa a los partidos políticos y a la clase política. ¿Cómo lograremos que se convierta en prioritario? Pues si hay una presión suficiente de parte de los ciudadanos, de las organizaciones, para que sea muy costoso no aprobarla. Y lo digo con todas sus palabras. Desafortunadamente nuestra clase política cada vez más no persigue la zanahoria, huye del látigo. Y en ese sentido, y fíjense qué alegoría utilizo para esta ley, pero en ese sentido es que yo creo que hay una responsabilidad, más que una responsabilidad, un papel fundamental de las organizaciones. Nosotros haremos un esfuerzo importante dentro de nuestros grupos parlamentarios y seguramente en muchos de ellos habrá eco, porque este es un tema también que tiene que ver con la condición humana incluso. Pero sin duda, si hay presión y hay costos para aquellos senadores que simplemente decidan mandar esta ley a la congeladora, no atenderla, hacer de oídos sordos, como que las vírgenes les habla, entonces podremos generar justamente esa masa crítica y esa tracción suficiente para que la ley se discute en el Senado. Si alguien la quiere votar en contra, pues que exponga sus motivos en tribuna. Para eso es un parlamento y para eso debería de servir, no para que sea todo a partir de arreglos en lo oscurito y lleguen las cosas planchadas. Ojalá haya un gran debate en el Senado de la República sobre protección y sobre bienestar animal. Eso es lo que deberíamos de procurar y creo que es la conciencia en esta mesa que es el paso siguiente. Dos cosas más a sumar. Se invitó a todos los partidos, todos los partidos conocen la iniciativa, incluso hay quien no pudo venir, pero todos los partidos están incluidos en este interés y el registro va a ser gratuito. Se trata de establecer responsabilidades a autoridades y a tutores también, pero es gratuito y la idea es sólo conocer el tamaño del problema para poder resolverlo. La última pregunta es de Andrés Servil de la jornada. Sí, dos cosas. Una a los senadores. Más allá de lo que el senador Zoe Robledo acaba de explicar, quisiera saber si habría alguna posibilidad de que la iniciativa se aprobara en este periodo de sesiones que concluye en abril. Y a los organizadores, quisiera saber si plantearon la iniciativa a sanciones lo suficientemente fuertes, aunque sean administrativas, como multas, para evitar, por ejemplo, que la gente tire a las mascotas a la calle. Y lo otro, si incluye también algún capítulo, algún apartado, sobre la responsabilidad que tienen los tres niveles de gobierno en tener instalaciones adecuadas y en evitar, por ejemplo, que los animales sean maltratados en los pocos estados en que hay, cuando los recogen de la calle y los llevan a algún albergue, y casi siempre son terriblemente maltratados. Gracias. Sí está incluido determinar qué tiene que hacer la autoridad, de qué tamaño tienen que ser los lugares, dónde tienen que tener a los animales, cuáles son sus responsabilidades. La idea de esta iniciativa, que es una entre cinco, y de esta iniciativa ciudadana de 10 por los animales, es justo presionar a que entre estas cinco iniciativas, que algunas, por ejemplo, prohíben cacería, otras no, algunas se meten con más espectáculos que otros, la idea es que estos diez puntos se cumplan. En estos diez puntos también estamos pidiendo estas sanciones, que en este caso, como dije hace un momento, son solamente administrativas por el origen de esta ley. Tendría que ser código penal para ser más fuertes, pero se están pidiendo las mayores sanciones para quien infrinja la ley. Si se aprueba o no en este periodo, bueno, cuando menos aquí ya hay el compromiso de que se impulse la iniciativa, que se dictamine en todas las que están. Y bueno, a ver, hablando en plata, ¿cómo se resuelve la agenda en el Senado? Bueno, pues los senadores proponemos y la Junta dispone. Entonces, a mí me da mucho gusto que esté aquí la senadora Meli Romero, que es uno de los grupos parlamentarios que más influencia tiene en la agenda legislativa, y que también otros senadores del PRI hayan presentado también otra iniciativa respecto al tema del bienestar animal. Entonces, en teoría, no debería haber obstáculos para que esto avanzara, porque todos los grupos parlamentarios tienen iniciativas y todos los grupos parlamentarios han manifestado que esto puede salir adelante. Entonces, por eso el llamado es a que ya dictaminemos, a que podamos pactar un calendario para que las comisiones puedan hacer su trabajo en lo que toca de este periodo. En teoría, no debería haber un gran debate político de fondo. Si revisamos las iniciativas, hay grandes coincidencias. Y de entrada, si logramos la reforma al artículo 73 constitucional, para que el Congreso pueda expedir una ley general de bienestar y protección animal, bueno, pues vamos a dar un paso muy importante para que entonces pueda ser realidad esta ley. Hay grandes coincidencias. No hay temas que digan, híjole, es que esto nos divide, es que esto nos polariza, es que estos son intereses contrarios. Los contenidos de las iniciativas son muy parecidos. Creo que podemos tener una muy buena ley en muy corto tiempo. Ojalá que así sea. Yo solamente quiero agregar que en el Senado de la República todos los asuntos van avanzando de manera simultánea. Por eso tenemos trabajo dividido por comisiones. Estas iniciativas tienen que estar en las comisiones de medio ambiente y de estudios legislativos. La Comisión de Medio Ambiente en particular es presidida por una senadora del Partido Verde. Para ellos estos temas son muy importantes. Entonces, yo no le veo tampoco mayor problema para que encontremos un consenso y entonces puedan salir aprobadas las iniciativas. Repito, porque el trabajo avanza de manera simultánea. Independientemente de que hay muchos otros temas que también son importantes y prioritarios en el país, bueno, este puede seguir su camino. Y ojalá que sí podamos encontrar, y yo creo que nos comprometemos todos los que estamos aquí, a que si es posible en este periodo pueda salir dictaminado. Gracias. Para ponerle nombre y apellido, la comisión y la senadora que la preside es Ninfa Salinas del Partido Verde. Y lo que queremos hacer es invitarla a dictaminar, pedirle que lo haga, la sociedad lo está pidiendo, y que dictamine tomando en cuenta estos días por los animales para cumplir con lo que los animales necesitan. La segunda es Alejandro Encinas, que yo creo que seguramente nos va a apoyar. ¿Qué tan fuerte ha sido la participación y la difusión en redes sociales de estos proyectos por todo su ciudadano? Perdón, va a empezar una campaña. He estado en contacto yo con el Estado de México, que me está apoyando mucho, y estoy haciendo una campaña a nivel publicitario. Y se van a sacar desde anuncios en televisión, espectaculares, medios, con varias figuras públicas, en donde se va a hacer conciencia de muchos de estos puntos que vienen aquí. Entonces, esto lo verán, yo calculo que a partir de abril, posiblemente, ojalá un poquito antes, pero sí se va a hacer una campaña de difusión sobre todos estos puntos, de una manera muy profesional y muy grande en un par de meses. ¿Dirigido a niños? Dirigido a todo mundo, pero obviamente enfocado a niños. La idea es hacer conciencia, con un poquito de mano dura, pero también con humor. Entonces, van a estar muy simpáticas las campañas. A niños verdes. Para la senadora, a respecto al punto que usted había tocado sobre no animales sin espectáculos, la iniciativa pasada, nunca se dijo qué se hacía con los animales cuando ya no pasaba en un circo, o no hubo mucha, no hablando de la elección, no hubo una regla necesaria, o no se decía, no se especificaba qué se tenía que hacer después de que los animales de paredes vitales, que en esto se incluyen, o qué está haciendo el partido grado de fe y esta detracción para contrarrestar ese vacío que había quedado anteriormente. Perdón, te respondo. Nosotros hicimos circos sin animales también. La ley sí decía qué hacer con los animales. Los animales son propiedad privada y se la quedaban los circos. Se les daba la opción de llevarlos a santuarios, refugios o ofrecerlos a zoológicos, ya se en donación o venta. De los mil noventa y seis animales que había en los circos, la mitad ya está en santuarios zoológicos u otros lugares, todos vivos. Se sabe de una sola muerte, que es de un papión, que sucedió en Yucatán. No hay ninguna otra muerte. Toda esa información que se ha dado ha probado ser de otros países, fotografías falsas. Ningún animal ha muerto. Los otros 500 siguen en propiedad de los circos. Hay circos que los tienen en sus ranchos particulares. O la prohibición solo es para espectáculos. Ellos los pueden seguir exhibiendo afuera. La gente puede ir y conocerlos. Digamos como un zoológico itinerante. Entonces no ha muerto ningún animal. Bueno, solo este animal que murió de hambre después de haber sido rescatado. No lo pudieron salvar, pero fuera de eso no ha habido muertes. Entonces, bueno, sobre el tema de la ley. Gracias. Quería agregar algo sobre el tema de las redes sociales. Eugenio y yo hemos tenido el gusto de trabajar ahora con Animal Heroes. Y estuvimos con Anima Naturalis cuando Antonio era parte de esa organización. Y Humane Society International lleva buen tiempo ya trabajando en liberar a las cerditas de las jaulas de gestación. PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales también están ahí. Está Mercy for Animals. Están otras organizaciones mexicanas. Lo que queremos es que se unan todas las organizaciones. Y nosotros con mucho gusto estamos aquí no con una organización, sino con todas las organizaciones que están trabajando. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como sociedad en México es que este movimiento por los derechos de los animales y por el bienestar de los seres humanos, maduremos y aprendamos a trabajar juntos y no estar compitiendo y querernos poner unos las medallas o los otros, sino entender que todos hacemos de nuestra parte, tal y como se trabaja en muchos otros países. Y esa difusión, espero, le estaba proponiendo ya a Eugenio que igual hiciéramos un video con estos 10 puntos, explicando claramente en forma muy divertida para redes sociales y reconociendo también a las otras organizaciones que han trabajado en esto. Bueno, yo solamente quiero, para insistir en el tema de que es momento de que en el Senado las prioridades legislativas las marque la ciudadanía. Y este es un tema en el cual la ciudadanía está interesada en que se legisle y avance. Entonces, que la agenda legislativa sea la agenda ciudadana y para eso necesitamos de todos ustedes para empujar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a todos, a los senadores, a Marco Eugenio. Gracias.